¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra? Para platicar ahora sí que de todos estos temas relacionados con la importancia de prevenir a través de la fisioterapia y también el cómo podernos ayudar cuando a lo mejor ya estamos padeciendo alguna situación, puede ser crónica o alguna operación, digo, alguna situación después de alguna operación para poder rehabilitarnos. Entonces, qué gusto tenerte aquí en el programa, Jesús. Muchas gracias. Y bueno, pues ya ahorita que estamos aquí platicando con Jesús, pues bueno, sí es importante muchas veces y de hecho, pues yo creo que tú también te has dado cuenta de ello, Jesús. Como antes, por ejemplo, en los tiempos, en mis tiempos, tú estás jovencito, pero bueno, antes no era tanto como que de ir con un fisioterapeuta. Antes era más ir con el quiropráctico o con la señora que se dedicaba a sobar, porque pues era como que, ay, estoy lesionada y pues bueno, ya sabías que a lo mejor cierta persona tenía esas habilidades y poniéndote ciertas pomadas o ciertas cosas, ya ibas a que te ayudaran de alguna manera en cierta lesión, pero también a lo mejor muchas veces cuando ya eran situaciones más críticas, pues luego, luego te dirigías con el traumatólogo, ¿verdad? Que eran los dos lugares, o sea, si era una lesión pequeña, pues buscabas saber quién le sabía a la rehabilitación, pero en forma de, como nosotros le decíamos, antes de sobar. Y si no, pues si era algo como que crítico o crónico, pues bueno, ya te ibas directamente con el trauma. Entonces, bueno, ahorita platicando aquí, dinos, o sea, ¿qué es la fisioterapia y para qué sirve, Jesús? Bueno, eso es una excelente pregunta. La fisioterapia en sí misma es el arte o ciencia de poder aplicar los elementos, o más bien dicho, los agentes físicos para poder rehabilitar a las personas. ¿Cuáles son los agentes físicos? Son el frío, el calor, la luz, la electricidad. Esto último, pues ya es más nuevo, viene desde la época de los 50s, 60s, que viene siendo la electroterapia. Más adelante les podemos hablar un poco más de eso. En este caso, los agentes físicos son la herramienta base para poder ayudar al paciente a rehabilitar, quitar dolor, o bien fortalecer alguna dificultad que ellos tengan. En este caso, puedes decir, el movimiento, también es un agente físico. La kinesiología, aunque bueno, para ellos están los kinesiólogos, pero vamos por el mismo ramo. En este caso, pueden ser los ejercicios, pueden ser las movilizaciones, podría tratarse de los estiramientos incluso. Algo tan sencillo como eso nos puede ayudar en diferentes formas. Ok, y como la importancia de que, bueno, pues ahorita a lo mejor ya se ve más en la actualidad también, porque bueno, los que como que empezaron más con esto de la fisioterapia son los deportistas. Porque pues bueno, son los que están en constante riesgo de estarse lesionando, ¿verdad? Por el tipo, y también pues bueno, dependiendo también del tipo de deporte. Pero también pues bueno, ya después se ha utilizado también mucho pues para lesiones a veces de posturas, que en algún momento tú y yo lo comentamos, ¿verdad? Que tenemos ahora sí que la mala costumbre de sentarnos de una forma inadecuada o también de dormirnos de una forma inadecuada y que eso pues después con el tiempo pues bueno, trae ya ciertas contracturas, ciertas lesiones que con el paso de los años y cuando el cuerpo pues va envejeciendo los recientes más, ¿verdad? No es lo mismo una lesión que va a sentir un niño o un jovencito, a lo mejor una persona ya de cuarenta en adelante, porque la verdad a veces si decimos bueno, cuarenta es tan jóvenes todavía, pero ya el cuerpo, de hecho tú has de saber que yo creo que la mejor que ya después de los treinta ya no es lo mismo, ¿verdad? Es correcto. Entonces sí esa parte de cómo es importante que la fisioterapia pueda ser preventiva cuando a lo mejor te dan, el cuerpo empieza a ir a tener ciertas alarmitas que te va dando, como cuando a lo mejor bueno, ya es en caso de alguna situación que fue una operación o que ya es una lesión crónica que ya está dando lata de mucho tiempo, ¿no? Entonces, esta parte también, ahorita que nos platicabas sobre lo que es la fisioterapia, ¿más o menos cuántos tipos de fisioterapias existen, Jesús? Uy, esa es una buena pregunta. Verás, es que la fisioterapia abarca muchos campos, por ejemplo, está la fisioterapia deportiva, como lo has mencionado tú, que se enfoca pues en la perfección de cómo realizar ejercicios, cómo dosificar ejercicios, la rehabilitación si es que hubo alguna lesión o bien la preparación para algún ejercicio que viene próximamente, como podría ser, no sé, una carrera, un maratón, un partido importante. Bien, ese es uno. Luego tenemos la cardiorrespiratoria, que no es tan común desafortunadamente en esta parte de la laguna, pero hablamos de la época del COVID, afortunadamente época, o sea, hace ya tiempo. Que ya pasó. Gracias al cielo. En este caso, pues ahí resurgió mucho ese tema porque, pues aquí nosotros entramos en el aspecto de poder guiar al paciente a cómo respirar, cómo ventilar adecuadamente, porque recordemos que en esos tiempos con el COVID, pues este realmente lesionaba los pulmones. En palabras cristianas, hay un proceso más largo, pero vamos a dejarlo así, donde el paciente no podía oxigenar adecuadamente al organismo y básicamente olvidaba cómo respirar. Entonces aquí nosotros le enseñábamos a través de simples movimientos mecánicos, o sea, guiados por de que respire hondo, sostenga, suelte. Y así irlo dosificando de manera que pueda irse adecuando nuevamente. Luego tenemos la traumatológica, que trata de cuestiones posquirúrgicas. Ok. Ya sea de una fractura, ya sea de un trasplante, ya sea de una amputación. Nosotros tratamos mucho lo que vienen siendo los procesos posquirúrgicos. De hecho, uno de mis pacientes más recientes fue un paciente que tuvo una cirugía de la asiática. Ah. Sí. Ya que este tenía un pinzamiento de nerviosiático que, pues tristemente, pues empeoró. Afortunadamente, pues hoy en día ya anda mejor, se le sigue dando tratamiento, pero también depende mucho de su estilo de vida. Eso ahorita podemos ahondar un poco más. Y pues otro que me interesa mucho a mí, que la verdad a mí me encantaría poderme especializar en este, sería la terapia neurológica. Que abarca de todo. O sea, podemos hablar de personas mayores, personas por regulares, ¿verdad? Como de 20, 40 años, hasta infantiles. De todas las edades. Pero, ¿qué es la neurológica? Bueno, hablamos de afecciones cerebrales o del sistema nervioso, donde no controlan, ya sean los impulsos nerviosos, no controlan los movimientos, las posturas que ellos mismos manejan. Yo tuve un pequeño caso, que la verdad, pues estuvo muy feo, ya que estábamos hablando de una parálisis cerebral espástica. O sea, sé que el paciente, pues tenía un patrón flexor. Ajá. Sí. En este caso, era flexor. Y, tristemente, pues el chico tenía muchos problemas, pero he aquí un pequeño detalle que muchos saltan de por medio. Uno cree que la terapia física es todo, pero no. El paciente, en este caso, pues no contaba con el apoyo de su familia, no contaba con los recursos necesarios y, por si fuera poco, pues tampoco tenía el interés. Eso es una cosa muy importante que tenemos que tomar en cuenta al momento de tratar a cualquier paciente. Lo emocional, ¿verdad? Exactamente. Bueno, la verdad, pues ya son muchas variantes de esto, pero la con la que yo me baso se llama las tres esferas. Es la esfera física, la mental y la espiritual, que tal vez no suena muy dentro de lo que viene siendo la medicina, pero si el paciente no se encuentra con estas tres, no va a tener realmente un equilibrio y la salud que estamos buscando. Entonces, volviendo con el tema de lo neurológico, perdón por la desviación, en este caso son cuestiones tales como lo que mencioné, podría tratarse también de lo que viene siendo un EBC, que nosotros lo conocemos más como la embolia. No sé si sepas tú qué es eso. Sí. Sí, que es cuando pues un coágulo o alguna forma de este mismo llega hasta unas arterias del cerebro y simplemente las bloquean o truenan la misma arteria, lo cual hace que el cerebro ya no pueda transmitir la misma información porque murió esa parte por un proceso necrótico. Ya no hay oxígeno, ya no hay nutrientes, entonces simplemente murió. Bueno, básicamente es enseñarle al paciente a todo, a sentir, literalmente sentir sensaciones. Sí, porque queda paralizado todo, ¿verdad? O sea. A mover, a poder hablar incluso, bueno, dependiendo también del grado de la lesión. Sí, sí. Ya que hay una pequeña frase que nos dijo una vez un terapeuta físico que vino de España, que es, muchas de las veces uno cree que va a ganar siempre medallas de oro, pero a veces hay de plata, a veces hay de bronce y a veces no hay nada. Entonces, tristemente no siempre podemos arreglarlo todo. Así es. Y bueno, pues ahorita que comentas, este, dependiendo también de, de, del tipo de lesión o del tipo de fisioterapia que se le dé. Bueno, también está la ortopédica, ¿verdad? Va de la mano. Bueno, con todo eso. Y dentro de esto, por ejemplo, ahorita que nos comentabas, Jesús, cuando están, por ejemplo, con enfermedades, como ahorita lo decías, está en la neurológica. Y bueno, pues se da muchas veces a través de un accidente o a través de alguna enfermedad, como ahorita lo decías, ¿verdad? De que, este, puede dar una embolia, una parálisis, o también estas enfermedades degenerativas. Por ejemplo, cuando son este tipo de enfermedades degenerativas, por ejemplo, el Parkinson, si hay alguna manera en que, en que también a través de la fisioterapia, el paciente pueda mejorar su, su estilo de vida. Digo, a lo mejor hay cosas, como dices tú, que ya no se van a, ya no se van a quitar, o ya no se pueden cortar de raíz, pero a lo mejor sí puedes ayudar a algún, a un paciente que tenga una mejor calidad de vida. ¿Para qué? Pues para que pueda moverse, pueda de alguna manera ser todavía autosuficiente. Porque ahorita que comentabas sobre los, ahora sí que los estados de una persona que puede ser el físico, el mental, el emocional y el espiritual, pues a lo mejor esa parte de deterioro físico, aunado que a lo mejor la persona está piense y piense, o sea, mentalmente de que no, es que ya no voy a estar bien, es que esto ya es porque ya, o sea, te vas al caos, ¿verdad? Es correcto. Y luego emocionalmente te vas al grado de que no, es que ya no quiero nada, yo ya no voy a hacer nada, o a, este, ahora sí que como dicen a veces, o sea, ¿para qué nací? Y se ponen en ese tipo de estados en donde obviamente energéticamente a través del espíritu, pues baja la vibración completamente. Exactamente. Entonces, ahí sí que el paciente está, este, totalmente con una vibración que más que ayudarle físicamente, pues lo puede deteriorar más. Y lo puede llevar a un estado en donde, como dices tú, o sea, puede estar tomando medicamentos, se le puede estar haciendo la rehabilitación, pero también tiene mucho que ver qué tanta, este, disposición o qué actitud tiene el paciente, ¿verdad? Es correcto. Entonces, este, ahora sí que como dice Diosito, ayúdate que yo te ayudaré. El fisioterapeuta pone todo de su parte para que la persona pueda llegar a tener esa movilidad o pueda mejorar su calidad de vida, pero tiene mucho que ver que el paciente quiera y que tenga la disposición, porque muchas veces también, digo, me ha pasado con, con, con amigos y con gente cercana, porque a veces es doloroso. Obvio que si sales de una operación, pues es obvio que el tener que estar haciendo ejercicios muchas veces a nadie nos gusta, ¿verdad? Es correcto. Y más si vienes de una operación o es de una situación crónica que te duele cada vez que haces estiramientos, cada vez que, que te dan todo ese tipo de, de, de situaciones que se dan dentro de la fisioterapia. Que, bueno, a mí me tocó con una rodilla en donde, pues ya ves que ponen calor y frío y luego te hacen los ejercicios, te hacen caminar, te hacen flexionar. Entonces, pues digo, ya viví por ese proceso y ya sé lo que es. Entonces, me, me, me pongo a pensar y me pongo los zapatos de alguien que tengo una lesión mucho más complicada de lo que a la mejor yo la tenía. Y dices, pues sí, es como cuando vas con el dentista que no quieres ir, ¿verdad? Es correcto. Sí, porque no quieres que te duela y no quieres que te inyecten o no quieres. Y acá, pues en este caso es porque te están rehabilitando y pues tienes que estar teniendo en movimiento esos ejercicios que ustedes nos ponen, pues para que pueda funcionar la articulación o puedas volver otra vez a caminar bien. O sea, son muchas cosas, pero pues a veces, pues no, no, no lo entendemos. Y otra cosa también, cuando es preventiva, si ya tienes una situación, una lesión o algo, o empieza a molestarte algo, porque esperar hasta cuando ya vas con un médico y ya te dicen, no, es que ya te tengo que operar. Cuando a lo mejor puedes buscar un fisioterapeuta antes de que tengas que ir a lo mejor a que te vayan a operar algo, porque a veces pues todavía se puede corregir antes de que te tengan, como yo siempre les digo, antes de que te tengan que meter cuchillo. Sí. Entonces, sí es importante eso. Y bueno, ¿qué tratamientos ofrece la fisioterapia? En general. Bueno, hablamos, como tú lo has mencionado, pues desde lo preventivo hasta lo posquirúrgico o durante la cirugía. O sea, podemos hablar, por ejemplo, de los deportistas. ¿Qué es lo que hacen? Se llevan al límite. Estamos de acuerdo en ello. Ejercitan hasta más no poder. Vamos, por ejemplo, con el caso de un boxeador, por decir. Ellos, es un hecho irrefutable que trabajan mucho lo que vienen siendo los movimientos del hombro, de espalda y el pecho. Sí. Por lo mismo que tiran los golpes. A pesar de que el movimiento parece que lo hace el brazo, pero todo está en pecho y espalda. Entonces, lo que podríamos hacer sería, por decir, en el caso de que venga una competencia próxima, es decir, el sábado, podríamos empezar a tratar lo que viene siendo el pecho, espalda, los hombros, para que vayan preparados, sin lesiones y que vayan completamente libres de cualquier forma de estrés físico. ¿A qué me refiero con esto? Verá, los músculos tienen un proceso químico en el cual se libera potasio y se suelta el sodio, lo cual hace que las fibras, imaginemos que este es un músculo, ¿verdad? Se contraiga y se suelte. Entonces, cuando este músculo se llega a utilizar demasiado, y pues por obvias razones, o sea, es su trabajo, es estar boxeando, es estar moviéndose todo el tiempo. Llegan a haber estas cosas que nosotros llamamos mioedemas, que viene siendo la antesala de las conocidas contracturas. En este caso, las fibras musculares, en vez de que se relajen y se sueltan adecuadamente, simplemente se quedan atascadas. En palabras cristianas, ¿sí? Hay más contexto ahí, pero dejémoslo así para que todos podamos entenderlo. Y entonces ahí nosotros entramos con los agentes físicos que ya he mencionado. Puede ser frío, calor, electroterapia, incluso el simple masaje, que también va de la mano con el movimiento y el calor. Parece ese, como que estoy hablando magia, pero no, es simplemente un simple masaje, ya que pues el mismo cuerpo emite calor, lo cual hace que facilite más el movimiento de relajación de los músculos. O bien, un corredor. Estamos de acuerdo de que ellos trabajan mucho lo que vienen siendo los chamorros. Entonces, es lo que más vamos a trabajar con ellos. Podríamos hablar desde una simple punción seca, hasta un masaje de descarga, un masaje con agua, cambios de contraste, igualmente con los agentes físicos. Está súper interesante. ¿Qué te parece, Jesús? Si vamos a un corte y regresamos. Claro que sí. Y bueno, regresamos. Ahorita que nos estabas platicando de esto tan interesante, síguenos contando, Jesús, o sea, acerca de todo lo que se hace a través de un tratamiento de fisioterapia. Sí, claro. Mira, estábamos ahorita con los corredores, los cuales, como quedamos, trabajan mucho lo que viene siendo el miembro inferior, en este caso, las piernas. Las piernas. O sea, hablamos desde los cuádriceps, la parte de atrás, los glúteos incluso, hasta los chamorros, que vienen siendo los que cargan literalmente todo el cuerpo. Entonces, en estos casos, nosotros tenemos diversas, una amplia variedad de técnicas. Como lo mencionaba ahorita, tenemos lo que viene siendo la punción seca, que es como la acupuntura china, pero tiene ciertas cosas un poco más complejas, pero en este caso, es básicamente reacomodar el músculo con esta misma. Los masajes que conocemos de toda la vida, pero estos van enfocados a reorganizar las fibras musculares a través de un impulso que viene siendo la mano. O bien, podremos utilizar agentes físicos, como podría ser el frío, el calor, la vibración, o juntarlos. Obviamente, esto va a variar de terapeuta físico en terapeuta físico, ya que muchos tienen diferentes creencias. Por ejemplo, que el ultrasonido no les funciona, que el láser es superior, puede variar. Entonces, no desconfíen si no lo hacen, como yo lo estoy diciendo, es la elección del terapeuta físico. O bien, vámonos con la persona de todo el día, un oficinista, por decir. ¿Qué hace el oficinista? Está todo el día encorvado, viendo hacia abajo, y con el de escritorio muy seguramente arriba. Aquí, ya estamos haciendo una postura que no es adecuada o ergonómica para el ser humano. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano tiene dos tipos de curvaturas, que viene siendo la cifosis, que es la que nosotros tenemos en la espalda alta, que es cuando tenemos la saliente, y la lordosis, que es la que tenemos en la cadera. Aquí en la espalda baja. Si estas no se mantienen adecuadamente, el centro gravitatorio puede irse a otro lado, lo cual nos puede causar muchas variantes que pueden presentarse como la hipersifosis, que viene siendo la joroba de toda la vida. O bien, podría ser la hiperlordosis, que podría ser la mentada caminata de pato, que es cuando la gente mete demasiado la espalda y saca aquí adelante. Sí, entre otras. Lo cual, pues ya nos puede causar diferentes formas de dolor, que vienen desde una lumbalgia, puede ser una torsalgia, incluso aquí arriba. Siendo que, por decir, las amas de casa, ¿qué hacen? Andan limpiando, andan barriendo, andan colgando, quitando, haciendo, deshaciendo. Entonces, aquí se nos puede presentar un síndrome del supraespinoso, el cual suena como una cosa, pues, pequeña, ¿verdad? Ya que el supraespinoso es un musculito que se encuentra aquí en la escápula, que viene siendo este hueso de aquí arriba, y que va hasta el húmero, la cabeza umbral, que nos ayuda precisamente a realizar este movimiento. Sí, y los brazos. Pero, este músculo tan pequeño, tiene tantas variedades de dolor, que podríamos pasarnos hablando todo el día de él. Entre ellas, puede causar dolor que se va desde girar el cuello, un dolor que se presenta por todo el hombro, que se presenta en medio de las escápulas, en medio del cuello, etc. Y solamente por el hecho de que éste está inflamado y presionando los nervios que pasan a través de éste. Con eso, ya es suficiente como para decir, hay que tomar alguna medida, alguna terapia o alguna forma de relajación para poder trabajar con éste mismo. Por eso es cuando las mamis dicen que les duele mucho la espalda. Por lo regular, ¿no? De todo el día que andan ahí, haciendo los queceres domésticos y todo, y en las tardes ya están que no aguantan los hombros y la espalda. Exactamente. Entonces, eso es lo que ahorita comentas. Otra cosa también, Jesús, cuando las personas van al gimnasio y muchas veces, o sea, exceden en el peso que a lo mejor debe de utilizarse, o también el exceso de ejercicio cuando le llamamos a la vigorexia, de que, o sea, a lo mejor en una hora o en una hora y media está perfecto para que hagas una rutina, pero a veces hay quien se avientan dos o tres horas y pues ya después al rato andan, como a mí me lo habían comentado, pues sí suceden ciertos cambios en los músculos que incluso a veces, pues, duelen como si trajeras los desgarres ahí, ¿no? No, de hecho sí pueden darse desgarres. Sí, ¿verdad? O sea, porque sí, este, hasta, bueno, a mí una vez en una ocasión me pasó de que me excedí y te lo juro que hasta temperatura me dio. Sí, es un proceso, perdón por la interrupción, fisiológico que se conoce como inflamación, que es precisamente el cuerpo tratando de reparar todo. Obviamente, pues, se va a llevar de por medio, este, pues varios vasos sanguíneos, varias formas de macrófagos y otras células que protegen al cuerpo por X o Y. El cuerpo siempre está previniendo. En este caso, pues, el cuerpo está tratando de reconstruir los tejidos que se han roto. Una cosa que mucha gente no reconoce al momento de ir al gimnasio es la contracción, ya que muchos creen que contrayendo rápidamente van a ponerse más fuertes, más rápido, pero no. Hay muchos factores que van de por medio ahí. Por ejemplo, la contracción adecuada para cualquier ejercicio tiene que durar mínimo cinco segundos. O sea, debe de ser lenta. Tiene que ser lenta. Ahí es al revés, entre más lento lo hagas, funciona mejor. Es correcto, porque ahí te va. El músculo es como un niño. Aprende. Ok. Aprende cómo contraerse. Y dice, ah, se me están rompiendo las fibras, tengo que ser más fuerte. Porque de manera contraria, si vas rápido, esto es una contracción explosiva. Sí funciona, pero no es... Es más lenta. Es más lenta. Y aparte, no es el grupo muscular al que va dirigido. Ok. En este caso, podríamos estar hablando nuevamente de los chamorros. Ya que, pues, estos, ¿qué hacemos? Corremos. En este caso, ahí estamos creando resistencia. Pero si queremos llegar a crear músculo, fuerza, una verdadera fuerza, tenemos que realizar contracciones lentas. Total, estamos pagando por la membresía del gimnasio. Creo que podemos tomarnos nuestro tiempo. Entonces, pues sí. Y tú, por ejemplo, que te dedicas a todo este tipo de fisioterapias, ¿tú qué recomiendas, por ejemplo, para los que van al gym? ¿Cuánto es lo bueno, o sea, de tiempo como para hacer una buena rutina? O sea, una hora, una hora y media. Bueno, depende muchísimo de lo que estén haciendo. Principalmente, irse por grupos musculares. Esto lo digo yo por mi experiencia y lo que yo sé. Obviamente puede haber otros que puedan diferir con esto. Y es completamente entendible, como te digo. Cada quien tiene su propia lógica y técnica que han desarrollado. En este caso, hablamos de que entre cada serie tiene que haber al menos uno o dos minutos de descanso. De descanso. Sí. Y yo recomiendo, pues, hacer al menos seis a ocho ejercicios. Por rutina, o sea, por día. Por decir... Dependiendo de la parte que estés trabajando. Es correcto. Por decir, trabajar pecho y espalda un día, luego trabajar brazos todo un día, y luego trabajar miembros inferiores todo un día. ¿Sí? Eírselos ahí dando. ¿Sí? Obviamente manteniendo un peso o aumentándolo. Porque si lo bajan, entonces ya no vamos a tener ese... Ya no vamos a tener ese aprendizaje para el músculo. Ya no vamos a tener este desgarre que nos va a causar la fortaleza, la resistencia que nosotros estamos buscando. Entonces, hay que mantener el peso o aumentarlo paulatinamente. Que, ojo, no es malo hacer... Menos series de un peso mayor. Sin embargo, hay que tener precaución también con lo que estamos levantando. Por ejemplo... Por la... Te puedes lesionar. Es correcto. Yo tengo un amigo que me comentó que él estaba trabajando pecho y ahorita tenemos un problema aquí en el esternón. Desafortunadamente, pues, fue una lesión muscular. Fue un desgarre. Sí. Ahorita, pues, sigue trabajando en ello. Yo le dije, hay que llevarlo una calmada. Ahorita, ¿verdad? En su momento debió irlo calmado, pero no pasó. Hasta que le pasó, ya entonces se entendió. Sí. Pero bueno, en este caso, pues, podemos durar una hora, una hora y media, dos horas, está perfecto. ¿Sí? También depende muchísimo de la resistencia de la persona. De la persona. Sí, porque no es lo mismo alguien, por ejemplo, yo, que estoy pasado de peso, yo estoy obeso realmente, que me ponga a hacer pura pierna, puro cardio, pues, me voy a fregar yo solo. Entonces, a, por ejemplo, una persona, pues, delgada o de complexión, pues, más muscular. Depende muchísimo de la persona que está trabajando, cuánto peso puede levantar, cuánto tiempo aguanta la persona también. Pero una hora, una hora y media, está perfecto. Y entonces, por ejemplo, cuando dices tú, a lo mejor lleva, hace cierto peso, es mejor que con ese peso hagas más repeticiones para trabajarlo. O sea, por ejemplo, ya ves que siempre son como de 12, 15 o 20, ¿verdad? Las repeticiones que haces. Entonces, si tienes un peso, como dices tú, para educar al músculo, o sea, es mejor, por ejemplo, a lo mejor le aumentas a 25. Si le dabas 20, aumentas otro 5 por serie, por ejemplo. O sea, que a lo mejor le quieras meter lo doble de peso y le des 8. Podría ser. Porque debe de ser progresivo, ¿no? El peso que le vayas aumentando y que tu cuerpo no lo sienta como, digo, porque así se siente. Cuando tú le cambias el peso, sientes el tirón. A mí me pasó una vez en la pierna izquierda, en uno de los gemelos, ya ves que cargas para hacer pantorrilla y como se aguantaba, ese día yo creo que no acomodé bien el pie para subir el peso y sentí como si se me hubieran abierto, se me hubieran ahí abierto los gemelos y duele mucho el chamorro. Es correcto. Entonces, como dices tú, pues es mejor así de que carga cierto peso, pero bueno, a lo mejor aumentale 5 más que aguantas más para las repeticiones, ¿verdad? Es correcto. Entonces, fíjate, ¿cómo es importante esto de cuidarnos y de hacer preventivo también cuando traemos a lo mejor ahí alguna situación ya por la edad o por alguna lesión que hayamos tenido antes y que no la hayamos cuidado bien? Porque me supongo que también te llega gente que en algún momento determinado tuvo una lesión y no le hizo caso y como decíamos ahorita, con la pomadita, la venda o lo que sea ahí, pues estabas joven, como que a lo mejor, pues no, dijiste, no, ya estoy bien, pero después te da, ahora sí que tiene ciertas repercusiones o con el tiempo, pues bueno, esa parte que no te cuidaste bien empieza a generar ya una lesión más fuerte. Entonces, si te han llegado personas, o sea, de que una torcedura no bien cuidada, un esguince no bien cuidado, este, o a lo mejor a veces cuando tienes, ya ves que por lo regular los accidentes, cuando te golpean por la parte de atrás en algún coche, siempre tienes ese problema de contractura en el cuello y muchas veces también, pues nos pasa de que usamos el collarín un rato y como no nos gusta traerlo ahí, no lo usamos en el tiempo, que debe de ser, y después con el tiempo nos da, este, esa lesión. Consecuencias. Consecuencias de que te dormiste mal y ya no puedes voltear para el otro lado. Entonces, todo ese tipo de cosas sí es importante ahorita que nos está platicando Jesús, de que sí tomamos en cuenta porque nuestro cuerpo nos habla, y cuando hay cuestiones o situaciones que no están bien, pues solamente el cuerpo, los músculos, este, las articulaciones, los huesos, todo, todo siempre nos da a decir, esto no está bien. Y empieza uno a sentir los malestares, los dolores y todo ese tipo de cosas. Entonces, por eso es la importancia de hacer caso cuando el cuerpo nos da alguna alerta de alguna situación por ahí que está pasando. Y bueno, como ahorita lo decíamos en la actualidad, pues es muy bueno acudir con un fisioterapeuta porque, pues, si no estamos bien, este, si no nos podemos mover bien, no podemos caminar bien, no nos podemos sentar bien, no podemos dormir bien, y luego todavía estamos ahí con la molestia y con los dolores. Digo, porque, pues, no, no todo mundo hace deporte, pero, pues, muchas veces, aunque no hagas deporte, las lesiones se dan, ¿verdad? Correcto. Como ahorita lo comentabas, digo, puedes estar a lo mejor haciendo tu quehacer en casa, puedes a lo mejor haber dormido mal o traes ya alguna lesión de muchos años atrás, una caída, pues, muchas cosas que nos pasan a lo largo de, de la vida, si es importante que, este, pues, vayas, ya cuando ya, por ejemplo, cuando ustedes ya ven que hay una situación ya que es, vamos, que ya es para, para mandarlo con un trauma, ustedes le dicen, oye, ¿sabes qué? Ya. Sí. Esto ya es de, o sea, también ustedes se dan cuenta cuando ya es algo como para que se tenga que operar. Es correcto. Ok. Ahí les va. La cirugía no debe de ser vista como lo peor, pero sí definitivamente como decir, bueno, es lo que queda por hacer, porque, mire, muchas de las veces, bueno, afortunadamente no siempre, pero sí, muchas de las veces nosotros tenemos que admitir que tenemos límites, tal vez porque no sea algo que nosotros conozcamos, tal vez porque el problema es más complejo de lo que nosotros podamos trabajar, o simplemente porque la lesión ha sido tan agravada que ya no hay nada que realmente podamos hacer. Por decir, una lesión que no se trató hace 10 años, por decir, una fractura. Sí. Del coxis. Pues nosotros no podemos trabajar tal cual. Ahí sí ya, ahí es necesario que haya una intervención quirúrgica. Ajá. O bien traumatológica. Ok. Sí. Sí. Sí, pues sí, por las cuestiones que comentas ahorita de que, pues, ustedes se van dando cuenta, esto sí se puede reparar con todo lo que nosotros hacemos en la fisioterapia, pero esto pues ya, ya es algo que ya tiene que verse. Y como dices tú, ¿verdad? Siempre hay que tener plan A, plan B y plan C, ¿verdad? Es correcto. Bueno, ¿qué te parece si nos damos ahorita un corte, Jesús, y regresamos? Claro que sí. Y bueno, regresamos y, pues, ahorita que estamos platicando de estos temas tan interesantes, acerca de cómo es mejor prevenir asistiendo con un fisioterapeuta o también cuando ya venimos a lo mejor de algún resultado, de alguna operación, cómo es importante también acudir, pues, para poder ahora sí que rehabilitarnos y poder salir adelante de esa situación a lo mejor que pasamos. Bueno, pues, ahorita Jesús aquí nos estuvo platicando, pues, por qué ciertas cuestiones pueden suceder, cómo poder hacerlo de una forma en la que nos podamos ayudar también. Y bueno, pues, también esa parte del proceso que tenemos que pasar, primero mentalizarnos a querer estar bien, después, pues, obviamente también tener esa parte de disposición para hacerlo. Y bueno, pues, también ponerle toda nuestra energía y nuestras ganas para tratar de mejorar, porque, pues, bueno, todo va de la mano, este, y pues, ahora sí que para poder vivir más sanamente y mucho mejor. Y bueno, pues, ahorita que estuvimos aquí platicando acerca de todo esto, coméntanos, Jesús, en dónde te puede localizar tus redes sociales, tu teléfono para que la gente se pueda comunicar contigo. Digo, recomendadísimo aquí, este, Jesús, para que vayan a realizar sus fisioterapias con él. Y bueno, pues, pásanos todos tus datos, Jesús. Sí, claro, estamos en Facebook como Terapia Física Jesús Ricardo y mi número de teléfono es el 8712-330500. Pueden encontrarme en la avenida Torre Latino, 5707 por fraccionamiento horizonte. Puedo hacer servicio de domicilio, cuando gusten, donde gusten, nos ponemos de acuerdo y, pues, realmente podemos tratar un poco de todo a este punto. Ok. Vuelvenos a repetir tu teléfono, Jesús. Claro, es el 8712-330500 y nos encontramos en la avenida Torre Latino, 5707, en el fraccionamiento horizonte. Para que lo tengan ahí muy a la mano y lo que se les ofrezca acerca de lo que es el servicio de fisioterapia. Pues, bueno, aquí está Jesús, que hoy vino y se dio el tiempo de venir a platicar con nosotros acerca de estos temas tan interesantes como lo es la, pues, ahora sí que la fisioterapia. Y bueno, más o menos, Jesús, ¿cuánto se tarda una sesión de fisioterapia? Bueno, las sesiones de fisioterapia depende de la lesión, depende de lo que se está buscando, por decir, si es una lesión, podría tratarse, pues, en una hora, hora y media. Ojo, no quiere decir que se va a recuperar en ese momento. Desafortunadamente, todavía no somos magos. En este caso, depende muchísimo del grado de la lesión y, pues, qué tan agravada esté. Pero, por decir, no sé, un masaje, pues, podría tratar 45 minutos, una lesión, pues, también depende de las amnesis que tengamos que realizar. Ok. Depende muchísimo de la persona. No es lo mismo tratar, por decir, un esguince de tobillo, grado 1, de una señora de 45 años que pesa 20 kilos, bueno, 30, 40 kilos, a decir, un señor de 80 años que se lesiona el brazo. Ok. Sí, es dependiendo también de la edad y de la lesión. Y, por ejemplo, las sesiones también pueden ser de 5 a 10, o sea, dependiendo de, como dices tú, también del tipo de lesión y de la edad. Las veces que tenga que estar yendo la persona, digo, porque como dices tú ahorita, o sea, en una hora, dos horas no vas a quedar, vas a tener que volver a ir. Digo, a mí, lo de la rodilla, yo estuve bien en 6 sesiones. Exacto. Para que ya me quedara bien y, este, y bajara la inflamación y todo y pudiera yo ya caminar como debía de ser. Entonces. Es correcto. Por eso te digo, pues, sí, si es el tiempo que, que se requiere, ¿qué ropa debe de llevar alguien cuando va a que le den fisioterapia? Ropa holgada. Holgada. Un short, un pantalón, una pantalonera, perdón, una camiseta así, suelta, de manera que, pues, sea más fácil poder trabajar en general, ya sea para la aplicación de ultrasonido, la aplicación de terapia física eléctrica, bueno, electroterapia, perdón, lo que vienen siendo las, las, los masajes, lo que vienen siendo las movilizaciones, etcétera. Ok, y entonces, pues, para saber, entonces, ¿qué te parece Jesús si damos ahorita los mensajes que tienen ahora sí que los angelitos para nosotros? Claro que sí. Y bueno, pues, a ustedes que nos están viendo, que ya saben que hacemos este programa con todo el amor y con todo el cariño, aquí nos da un mensaje Arcángel Miguel y nos dice que debemos de pasar también más tiempo libre, debemos de darnos también ese apapacho a nosotros mismos, también enfocarnos muchas veces en qué es lo que queremos nosotros para podernos sentir bien, para tener esa oportunidad de reflexionar, de meditar, de que genere ese espacio que nos damos buenas ideas, este, pues, obviamente para poder seguir cumpliendo metas, sueños, y tenemos que tener esa parte de equilibrio en cada uno de nosotros. Otra cosa también que nos dice, si a lo mejor en algún momento te has estado preguntando, si a lo mejor cierta persona que está ahí contigo o con las personas que te rodea, son personas confiables, te dice que sí, que confíes, que siempre tengas fe de que si tú andas vibrando, andas en equilibrio, tu vibración es alta, pues, obviamente somos imanes a través de la energía y vamos a traer cosas buenas y personas buenas que sumen cosas positivas a nuestra vida. Otra cosa también, siempre hay que tratar de mantener esa parte de transparencia en cada uno de nosotros, esa esencia que nunca debemos de perder, que es importante, siempre, este, ser auténticos, ser nosotros mismos, ser honestos con nosotros mismos para poder ser honestos con los demás. Otra cosa también es que el ser feliz, como siempre lo decimos, es una decisión, y creo que cada quien debe hacerse responsable de esa parte de cómo vive su día, su aquí, su ahora, y cómo vive esa parte de felicidad, sí, porque no depende de nadie, depende de nosotros mismos. Ahora sí que tenemos que ser felices para poder ser felices con los demás. Y bueno, otra cosa que nos dice, hay que creer en nuestra intuición, que la intuición es aquello que late dentro de nosotros a través de la energía, que lo sentimos como resuena aquí en la parte del pecho, en el corazón. Cuando alguna situación nosotros sabemos que es algo que nos está aportando energía positiva, tenemos que hacer caso como igual también cuando muchas veces nos detona ahí la alertita o la alarmita de que algo no está bien, pues también hay que hacerle caso a esa parte en donde nosotros mucha gente le llama corazonadas, otra gente le llama intuición, otra gente le llama presentimiento, pero sí hay que hacer caso a lo que nos dice, porque en esa parte es cuando nos habla nuestra alma, nos habla nuestra energía, de qué, en qué situación nos encontramos y para poder también tomar una decisión importante. Nos dice también aquí que estamos en el camino correcto, eso quiere decir que ellos están viendo que ahorita estamos avanzando en este proceso de una manera en que lo estamos haciendo bien. Entonces es como si nos pusieran una palomita de que estás haciendo bien las cosas, sigue adelante, échale muchas ganas. Y bueno, también otra cosa que nos dice Arcángel Miguel es que debemos de comprometernos, que es comprometernos, que seamos congruentes con lo que pensamos, cómo accionamos para poder también ver qué forma decidimos, en qué manera hacemos las cosas, cómo estamos vibrando, qué disposición tenemos para realizar. Ahora sí que todo aquello que nos apasiona, todo aquello que amamos, entonces es importante comprometernos porque el comprometernos es esa parte que nosotros aceptamos como algo importante dentro de nosotros mismos y que también nos comprometemos con Dios a hacer las cosas de la mejor manera. Y bueno, nos dicen aquí también ellos ahorita, que ahorita estamos siendo muy protegidos, muy bendecidos, que es lo que tenemos que hacer siempre cuando le decimos a Dios que se haga su voluntad y también le damos el permiso a los seres de luz, a los ángeles, arcángeles, para que intercedan por nosotros. Pues es esa parte también de confiar, de tener fe y de dar el acceso a que las cosas puedan salir de la mejor manera y también estar vibrando en esa situación de que sí se pueden dar, de que sí es posible y de que también hay esa parte positiva dentro de nosotros. Y bueno, nos dice también aquí que siempre debemos de seguir los consejos del corazón, ya nos lo habían dicho ahorita a través de la intuición, y nos dice que muy pronto va a llegar abundancia y prosperidad a cada uno de nosotros. También debemos de entender que nosotros somos imanes para las cosas que llegan a nuestra vida. Entonces, si está siempre viviendo en carencia, siempre diciendo que no se puede o siempre pidiendo en necesidad, pues obviamente nosotros mismos nos estamos bloqueando. A diferencia cuando nosotros demos el agradecimiento de que gracias, 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 porque mi dinero me reditúa, me rinde, puedo compartirlo con las personas que quiero y hasta con las personas que puedo ayudar, créeme que pues bueno, también está siendo atrayente de que siempre tengas para compartir, siempre tengas para estar bien y siempre tengas pues obviamente para tener esa energía este productiva con el dinero. Otra cosa también que nos dice debemos de concentrarnos, debemos de siempre enfocarnos sobre lo que queremos. Muchas veces queremos hacer muchas cosas, pero nuestra energía está dispersándose y fluyendo de diferentes maneras. Entonces hay que tener nuestra lista de prioridades y ahora sí que como cuando tenemos nuestra listita del mandado, ir palomeando y ir ahora sí que o subrayando aquello que ya le dimos esa parte de prioridad, pero no tener como que todo así a la vez abierto y querer hacer todo a la vez, al contrario, entre más le des prioridad a las cosas y enumeres qué es lo que quieres hacer, poco a poco vas a ir sacando ahora sí que todas esas cosas que son pendientes o situaciones que quieres resolver y vas a tener tiempo y espacio para seguir haciendo nuevas cosas o emprender nuevas cosas. Algo que nos dice también es que hay que escuchar siempre los mensajes que nos llegan, nos llegan de múltiples formas, a través de la numerología, a través de los sueños, a través de las personas que nos rodean, a través de las situaciones que se nos presentan. Entonces hay que saber escuchar porque cuando tú empiezas a descifrar esos mensajes que te llegan de la divinidad, que te llegan por parte de Dios, es mucho más sencillo que vayas avanzando por este camino, este trayecto y puedas materializar todas aquellas cosas que tanto anhelas. Nos dice también que es importante tener lazos estrechos y que sean lazos sólidos con amistades que verdaderamente nos aporten y que nosotros también podamos aportar ahora sí que lo mejor de nosotros en esas personas que nos aprecian o que nos rodean. Mantenernos en una forma en que debemos de estar tranquilos, debemos de armonizarnos, debemos de buscar siempre nuestra paz. Si nosotros también estamos en paz y en tranquilidad, es súper obvio y lógico que es lo mismo que vamos a obtener también nosotros, paz y tranquilidad. Y nos dice también aquí ahorita en estos momentos que es importante que aprendamos a escuchar tanto los sueños que tenemos aquí que queremos realizar de forma materializada en este plano dimensional, como también los sueños cuando a nivel conciencia viajamos, la importancia de entender también qué mensajes nos llegan a través de ello, porque muchas cosas que a veces nosotros decimos, no, pues es que fue un sueño y a lo mejor viví esta situación o algo, bueno, pues también ahora sí que pon alerta a las antenitas que te están tratando de decir, porque muchas veces nos dan muchos mensajes que nos funcionan en este plano dimensional donde ahorita nos encontramos. Y bueno, aquí nos dice también Arcángel Miguel y nos da este mensaje que nos dice que la sabiduría y la objetividad son muy importantes en este momento que debemos de mantener la integridad y que ahorita en esta situación el tener un diálogo y honesto nos va a ayudar de mucho en todo lo que realicemos. Nos dice también el Arcángel Ariel y ahorita hay mucho por realizar, que debemos de elaborar un plan de seguimiento como ahorita lo habíamos dicho, que sea detallado, que tenga prioridades y que alguien muy bondadoso te vas a encontrar en el camino en donde a lo mejor pueda haber hasta alguna sociedad o algo que se pueda generar bueno para las cosas que tú quieres en este momento realizar. Te dice que ahorita hay que desarrollarte espiritualmente, que hay una luz que es para todos y que las respuestas siempre llegan a través de la meditación y la oración. Aquí nos dice también el Arcángel Ariel que no debes de afrontar la vida con los retos actuales si no te has, ahora sí que has dado esa parte de ayuda que tú sientes que está cerca de ti, ahora sí que te aprendas a sentir merecedor para poder lograr las cosas que tanto anhelas, que no permitas que se vengan los pensamientos negativos, que no dejes que baje tu vibración y que ahorita todo tú lo puedes convertir, ahora sí que como dices muchas veces en una profecía cumplida, pero si estás activándote en energía que fluya de manera positiva. Te dice también que el equilibrio es importante y ahorita nos lo vuelve aquí a recalcar al Arcángel Ariel, que hay que trabajar ahora sí en varias cosas, en varios proyectos, pero que lo primero más que nada es convertirlo, este trabajo en una diversión. ¿Por qué nos dice esto? Porque cuando nosotros hacemos algo que nos apasiona o que nos gusta, pues hasta se nos va rápido el tiempo, lo disfrutamos, fluye, se dan las cosas, obtenemos buenos resultados. Entonces hay que estar en donde verdaderamente amamos estar y lo que nos gusta hacer. Dice también aquí, y esto nos lo dice Arcángel Miguel, debemos de liberarnos del pasado, debemos de aprender a cerrar ciclos, debemos de entender que la situación nos ayuda mucho a evolucionar, cualquier aprendizaje que tengamos sea muy bueno o no tan bueno, pero bueno, siempre es una enseñanza que nos fortalece, nos hace crecer en todos los aspectos y nos ayuda a poder seguir avanzando. Y nos dice que el tiempo siempre cura las heridas, ¿qué nos dice con esto? Que a través del aprendizaje que tuvimos, eso nos ayuda a evitar cometer los mismos errores y ahora sí que nos ayuda a darnos cuenta que nos sirvió de eso para poder volver a seguir adelante, pero sin volver a cometer esos errores o pasar por esas situaciones. Otra cosa también que nos dice aquí el Arcángel Chamuel es que existe un modo mucho mejor de hacer las cosas y que a veces es importante hacer una pequeña pausa para reflexionar y tener una comprensión profunda, que debemos de atrevernos a ser diferentes, debemos de atrevernos a buscar todas esas, ahora sí que perspectivas que nosotros anhelamos lograr y debemos de fortalecernos para poder hacerlo, ¿verdad? Acuérdense que nos lo han dicho muchas veces que el miedo es el principal bloqueo, entonces son una de las cosas que tenemos que, ahora sí que hacer un lado en nuestra vida y tratar de evitar estar con el miedo encima. Nos dice que nos debemos dedicar a lo que nos gusta, que estamos en una fase de desarrollo personal, profesional y de iniciativas creativas, hay que trabajar con muy buena disposición, nos debemos de sentir orgullosos del trabajo que hemos realizado, la paciencia siempre hace al maestro, hay que pensar más en adquirir más formación o capacitación sobre lo que estamos haciendo y la búsqueda del significado de la vida, debemos de tener en cuenta un enfoque diferente y rodearnos de personas y amigos que son sabios. Y bueno, pues con ello, pues aquí también dándole las gracias a Jesús por habernos acompañado, la verdad se nos fue bien rápido el programa, estuvo muy interesante todo lo que nos platicaste el día de hoy. Bueno, pues nada más repítenos otra vez tu teléfono, Jesús. Claro que sí, es el 8712-33-0500, estamos a la orden, cuando guste. Y bueno, pues aquí ya nos acompañó el licenciado Jesús Ricardo de Loyo, fisioterapeuta. Y bueno, pues nos despedimos, por favor no se pierdan nuestras emisiones aquí en Canal 8 Laguna y en redes sociales todos los sábados a las 6 de la tarde. Y bueno, pues muchas gracias aquí a mi productor y director Gerardo Gallardo y a Canal 8 por todo lo que siempre han hecho aquí por nosotros, por el programa. Y les mandamos un fuerte abrazo de luz, que Dios siempre los acompañe en todo momento y los seres de luz también estén con ustedes hoy y a cada momento. Nos vemos muy pronto. Gracias. 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 Gracias.